Hola amigos de YouTube, nuevamente con ustedes. En esta oportunidad les traemos una nueva alternativa de programa multifuncional de inteligencia artificial. Les hablamos de LensGo, con el cual ustedes podrán realizar entre otras funciones, las funciones de texto a video, texto a imagen, imagen a imagen y video a video. Sin más preámbulo, comenzamos. Les dejaré el link del programa en la descripción del video. Una vez en la interfaz, ustedes se registran con su respectivo correo electrónico. Una vez registrados, les pedirá que creen una cuenta. Para su comodidad, les sugiero darle clic derecho traducir al español. En la primera pestaña, les pedirá que suban su avatar. Ustedes eligen la imagen que quieran. Después le ponen su nombre. En género, ustedes escogen el género de su preferencia. En tu carrera o profesión, ustedes eligen el que quieran. Yo le pondré otro. Y le damos a comenzar. Una vez hecho el registro correspondiente, nos vamos a la revisión del programa. En la parte superior izquierda, tenemos dos pestañas. Plan gratuito y mejora. En este momento, nosotros estamos en el plan gratuito. Veamos la pestaña mejora. Como pueden ver, la versión gratuita nos ofrece 50 puntos diarios de uso del programa que se regenerarán cada 24 horas. Las versiones de paga son tres. Estándar, que nos da 1,000 puntos mensuales. Pro, que nos da 4,000 puntos mensuales. Y Mega, que nos da 10,000 puntos mensuales. Las opciones de paga tienen muchas funcionalidades. Pueden revisar cuáles son todas esas funcionalidades y ver cuál les conviene a ustedes. Ahora nos vamos a la siguiente pestaña. Como pueden ver, aquí tenemos 100 puntos que nos dio el programa como bono de registro. Esos 100 puntos son válidos por 30 días. Cuando ustedes usen esos 100 puntos, el programa les dará los 50 puntos diarios que se regenerarán cada 24 horas para poder usar el programa. En la pestaña Hogar, que es donde nos encontramos en este momento, tenemos todas las herramientas. Crear imágenes, videos animados, entrenamiento y modelos, remodelar foto y remezclar video. En la opción Crear imágenes, nos dice Genere imágenes usando mensajes de texto o subiendo imágenes. Probemos esa opción. En la siguiente interfaz, tenemos las siguientes pestañas. La pestaña en la que nos indica cuántos puntos tenemos y la pestaña en la que podemos aumentar más puntos a nuestra cuenta. Un poco más abajo, tenemos el modelo, que en este momento está en modelo real. Le damos un clic y nos mostrará el modelo real y el modelo animado. El modelo real es el modelo que nos permitirá crear imágenes de personas aparentemente reales que son creadas por inteligencia artificial. El modelo animado nos permitirá crear un dibujo animado de imágenes creadas con órdenes específicas o prompts. Más abajo, ustedes tienen todos los modelos que pueden usar para ir generando sus imágenes. Estilo Pixar, estilo colorido. Entonces, ustedes eligen el modelo que más les guste para crear su próxima imagen. Yo elegiré el modo Pixar. Como ustedes pueden ver, cuando elijan el estilo, tendrán una opción ahí para poder configurar la intensidad de efecto. Mientras mayor cantidad le den, mayor será el efecto Pixar que se creará o el estilo que ustedes hayan elegido. Más abajo, tenemos dimensiones de la imagen. Este es el formato de imagen que ustedes podrán elegir según su necesidad. Tenemos el formato 16-9 para los videos de YouTube. Tenemos el formato 9-16 para los shorts de YouTube y TikTok. Y los demás formatos que ustedes tendrán la opción de elegir. Más abajo, tenemos el número de imágenes que ustedes crearán. Ustedes tienen la opción de crear desde una hasta cuatro imágenes a la vez. La siguiente función es la función de escala de orientación de texto. Mientras más fuerza ustedes le den, lógicamente mayor será el efecto. Y por último, tenemos las indicaciones negativas en la parte de abajo. Estos son los prompts negativos que ustedes podrán introducir mediante texto para decirle al programa qué es lo que ustedes no quieren que aparezca en su imagen. Ahora nos vamos a generar nuestra primera imagen. Carguemos una imagen del escritorio. Elegimos esta imagen. Como ya configuramos todo en la parte izquierda, ahora le pondremos un prompt. Yo le puse el prompt, crea una imagen de la mujer sorprendida. Le damos a comenzar. Y una vez terminado el proceso, este es el resultado. Veamos la imagen de referencia para que ustedes puedan ver que el prompt que yo le di que cree una mujer sorprendida, lo hizo perfectamente. En la imagen de referencia, la mujer no está sorprendida, pero en la imagen con estilo Pixar que creamos, la mujer sí está sorprendida. Como pueden ver, en la parte derecha tenemos la pestaña imagen de referencia que les mostrará la imagen de referencia. Al lado tenemos el estilo en el que fue creada la imagen y al lado tenemos tres puntos en los cuales ustedes pueden eliminar la imagen creada. En esta ocasión no le puse ningún prompt negativo porque no lo necesitaba. Ahora vámonos a la segunda opción que dice videos animados. Genere videos a partir de instrucciones de texto. Le damos un clic. Una vez en la interfaz, primero configuraremos todo en la parte izquierda. En modelo está en real y vamos a dejarlo en real. Vamos a elegir el formato 916 de YouTube, duración del video, vamos a ponerle normal para no gastar muchos puntos y vamos a configurar el movimiento de cámara. Atentos a esta función. En movimiento de cámara, ustedes tienen las opciones ninguno, acercarse, disminuir el zoom, reloj de rollo, rollo antireloj, mover hacia la izquierda, mover a la derecha, ascender, mover hacia abajo. En este caso yo elegiré acercarse. En el siguiente paso tenemos dos opciones. Una es subir una imagen desde el escritorio y la otra es generar un video con un prompt. También pueden usar los prompts de sugerencia que tiene ya predeterminado el programa. Yo le pondré el prompt dos mujeres conversando. Le damos a comenzar. Una vez finalizado el proceso, este es el resultado. Como podemos ver, el video tiene toda la configuración que le dimos en la parte izquierda. 16.9, formato de YouTube, duración del video normal, movimiento de cámara, acercarse. Como pueden ver, el video se acerca. Para poder descargar los videos y las imágenes que ustedes creen, simplemente le dan a la flechita. Y ya saben, en la parte derecha, en los tres puntitos, está la opción borrar. Ahora nos vamos a revisar la siguiente función del programa. Entrenamiento y modelos. Entrena estilos o personajes personalizados con tus imágenes. Le damos un clic. Una vez en la interfaz, le damos a nuevo modelo. Tenemos dos modelos base. El modelo real y el modelo animado. En la parte superior, nos pide que le pongamos el nombre al modelo que nosotros crearemos. Yo le pondré el nombre Hasel. Después, elegimos una imagen del escritorio. Y también elegiremos la opción de modelo real. En esta opción, se requiere un mínimo de ocho imágenes para crear tu propio modelo. Ustedes pueden probar la función y pueden ir ya jugando con el programa. Yo no lo haré porque me faltarán puntos. Entonces, ahora vamos a revisar la siguiente función del programa, Remodelar Foto. Transforma imágenes con texto o modelos. Una vez en la interfaz, podemos ver que es el mismo procedimiento de la primera opción. Ustedes escogen el modelo que más les guste. Configuran cuántas imágenes crearán. Le dan la fuerza de intensidad a la imagen. Y una vez creada la imagen, si hay algo que no les gusta en ella, ustedes solamente le ponen aquí en el prompt negativo que quieren que el programa excluya de la imagen. Y el programa generará otra imagen y excluirá lo que ustedes le pidan en el prompt negativo. Aquí no solo pueden usar imágenes subidas del escritorio. También pueden crear sus imágenes con prompts. Y también pueden usar sus imágenes creadas en entrenamiento y modelos. Ahora nosotros usaremos la imagen subida anteriormente. Esta vez elegiremos el estilo colorido. Ahora le ponemos el prompt Amazing Image o imagen sorprendente. Ustedes ya saben que mientras más escala de orientación de texto, más se acercará al prompt ingresado. Dejaremos la escala de orientación de texto en 12. También le aumentaremos un poco al efecto del modelo. Una vez hecha la configuración, le damos a comenzar. Una vez terminado el proceso, este es el resultado. Ahora nos vamos a la última función del programa. Remezclar video. Transforma el video o cambia de personaje en los videos. Le damos un clic. Y como ustedes pueden ver, aquí pueden elegir el modelo que quieran. Volver a editar el video con un prompt. Ponerle el formato de imagen. La duración del video. Y también el efecto de movimiento de la cámara. Solamente quedan dos puntos por mencionar. Al lado del título, dos mujeres conversando, están las pestañas de copiar imagen, con la cual ustedes podrán copiar la imagen del video. Y al lado, está la opción de crear de nuevo. Si ustedes le dan ahí, el programa comenzará a crear nuevamente a dos mujeres conversando. Ahora vamos a cambiar el estilo y cambiar de personajes al video. Ustedes pueden hacer esto con el video que quieran. Yo lo haré con el mismo video. Para eso le doy a descargar. Y después me voy a subir el video. Esta vez elegiré la opción de anime. Yo le pondré el prompt Happy Women, que significa Mujeres Felices. Ustedes pueden poner los prompts en inglés o en español. Ahora con el prompt Happy Women o Mujeres Felices, y el modelo anime, se cambiará el estilo del video y cambiarán los personajes. Le damos a comenzar. Esta acción nos costará 40 puntos. Aquí les mostrará cuántos puntos les costará cada acción que realicen. Y lógicamente, en la parte superior izquierda, les mostrará los puntos que les quedan. Una vez terminado el proceso, este es el resultado. Para finalizar, en la parte de abajo de la página principal, tenemos modelos destacados y galería. Ustedes pueden usar cualquiera de los modelos de estas dos secciones como base para crear sus propias imágenes y videos. Para eso, en la sección modelos destacados, les saldrán dos pestañas, crear y animar. Y en la parte de galería, les saldrá la pestaña generar con este modelo. Es muy fácil. Al aprender a usar las primeras funciones del programa, ustedes aprendieron a usar todas las demás funciones del final. Yo no podré hacerlo porque me faltan puntos. Jueguen con el programa, descubran todas sus funcionalidades. Eso es todo amigos de YouTube. Con ustedes, Freddy Arancibia, técnico en computación e informática en representación de Tecnomente Inteligencia Artificial.